Vieron lo de el alfa, escucharon el tema que opinaron ustedes ya yo di mi opinión de toda esa vuelta, pero qué opinaron ustedes del drill del alfa, empecemos contigo títeres ya que está activo, qué te parece, dame tu opinión y como quiera lo que pude escuchar fue lo que pusieron en instagram, no escuché el tema entero, ni te voy a mentir a decirle yo escuché el tema entero, no lo escuché entero, y tu ganta, en verdad escuché el tema y no soy fanático de él, nunca me ha gustado el alfa, nunca me ha gustado el alfa, de verdad, de verdad, eh, tuve la oportunidad de hablar con un pan a mí, un saludo a LRC, Luis, que es, trabaja en un dealer exótico, un dealer exótico en Miami, no es el del dealer de alfa, no, no, es otro dealer, pero un dealer exótico, sí, tú vas a comprar Bentley, de todo, el vaina así, y él me explicó los requisitos para un carro como el alfa, uno de los requisitos es que tú tienes que ir a la mesa con un millón de dólares, para empezar, tú tienes que ir con un millón de dólares de down payment para que el banco te financie los otros tres millones, y el mantenimiento de ese carro es 25 mil dólares mensual, el alfa, pero, perdona que te interrumpa, y el mantenimiento, es, eh, ¿cómo es que le dicen? mandatorio, has to be, es que eso es una marca que ellos no pueden dejar que su marca de terror, el alfa le llegó y dijo, dame el Bugatti, pero dámelo sin mantenimiento, entonces, mira, el alfa todavía no tiene una casa salda en Miami, pagadme, pagadme un carro de cuatro millones y medio, el pana mío me explicó los peloteros, like A-Rod, Big Papi, eh, Daddy Yankee, gente así, que todavía no tienen un Bugatti, no porque no quieren, porque hay niveles, manegue, it's the most of this shit, tú no puedes comprar, tú, tú ves a Anuel, Anuel tiene un ticket, manegue, de cien, de cien millones, o más, Anuel se puede comer un sándwich de tres dólares, está en su, en su, en su bracket, ¿tú me entiendes? tú, porque estés en Miami, manegue, que esto fue lo que yo le expliqué a la bebecita, manegue, cuando yo, cuando yo le dije a ustedes, manegue, listen to me, si tú quieres vivir en Miami, manegue, por más chiste que sea, tú te tienes que montar en, por lo menos, un Mercedes exótico, por lo menos, tú no puedes andar en un Toyota, no, 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 manegue, manegue, puede andar en él, pero no vas a estar en el movie, para tú ir a llevar los chamaquitos, manegue, a la escuela, tú necesitas por lo menos una X5, una BM, una Cayenne, para tú salir los fines de semana, o se te van en la guagua mejor, yo, manegue, tú tienes que ir para que tú entiendas esa vaina, manegue, porque es verdad, loco, es que es una cultura, o sea, el Alfa se metió para allá, y el Alfa está andando con Anuel y con estos tigres, está todo mi pana, Anuel puede comprarse esa vaina, Anuel tiene seticas, una también en otro, tú no te puedes comprar, manegue, un carro de cuatro millones, manegue, cuatro millones y medio, yo no, ok, yo no creo que el Alfa no tenga el dinero para comprarlo, yo creo que ahora mismo en el banco del Alfa, antes del contrato, supuesto contrato, vamos a hablar de eso ahora, pero, creo que antes de todo esto, no había, no había para el Bugatti, no había, sí, había, había para el Bugatti, ¿tú crees? antes de todo este seguro, ya había, ¿estás seguro? claro, pero que tú vayas a vaciar tu banco para comprar un puto Bugatti es otra cosa, no te recuerdas, it's not about, si tú tienes el dinero de comprártelo, it's if you could afford, yo tengo el dinero ahora mismo de ya comprarme una correa de 800 dólares, pero en verdad, that's not my bracket right now, eso no es mi bracket, manegue, eso no va, una correa de 800, si el africano tiene las de 8 pesos, ¿tú me entiendes? yo, porque mira, es que una correa, una correa de 800 dólares requiere que tú te busques un salario de 3 mil, 3 mil 500 semanal, sí, que los 800 tú lo das para la correa y no te, no lo sientes, para nada, ¿tú me entiendes? eso es lo que pasa, si tú te estás comprando un carro de 3 millones, manegue, ¿por qué tú eres una gente, manegue, que te estás buscando 50 a 100 millones anual? o por lo menos, 2 o 3 años, por lo menos, manegue, estamos hablando, manegue, tú te tienes que estar buscando, manegue, un par de millones, no digas que tú te estés buscando, digas 5 millones, 2 millones a year, fuck out of here, manegue, eso no, no, a mí, qué sé yo, yo le encontré como que, cool, te quisiste comprar el Bugatti y yo lo veo bien, porque a última hora, cada cual está libre, ¿sentiste la presión? vemos, sí, eso es lo que tú querías hacer, si mentalmente te molestó tanto, no haber capeado ese Bugatti, que tuviste que hacer todo lo imposible para ir a buscarlo, no estoy diciendo que él no lo tenga para buscar, pero no creo que este era el momento para él, yo creo que después que guía padre ya, listen to me, después que él sacó ese, después que él pidió disculpas, después que él pidió disculpas, era que tenía que ir para el dealer, y salir guiándose Bugatti, antes de pedir disculpas era que tenía que salir de Bugatti, mira, yo creo, para mí, mi pana, se juntaron un par de gente dura, se juntaron un par de gente dura, listen a mí, un GoFundMe, artista, secretos se juntaron un par de gente secreta porque se quizás sintieron como que ya lo me están pisoteando el dominicano el post de farruco que farruco mandó fuego ahí mira se juntaron un par de gente y dijeron si necesita de firma o necesita algo para sacar o sea que el bugatti un time share o no un time share pero que puede ser que lo sacaron le ayudaron para que él lo pueda sacar porque es que yo no lo veo la lógica de toda una una disculpa así toda una disculpa así si tú sabes ya que el banco te dijo que no le dijeron que no y por eso fue que tuvo que dar esa disculpa 100 después se juntaron los power rangers y le sacaron el bugatti por fin yo tengo 200 a que lo atrae 300 cuánto tienes tú aquí está el millón vamos para allá como a mí de co-signer yo tengo una casa vamos a poner la casa de 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 canal de youtube tengo el canal ahora vamos a ver la noticia que anda corriendo por ahí la cual no sé si es real o no pero anda está corriendo la noticia que vi que hasta su sobrita lo estaba reportando de que supuestamente farruco firma al alba por 24 millones del diablo el diablo eso me dejó a mí en shock y de farruco tiene 24 para firmar para firmar no es ok que farruco tenga 24 millones en su cuenta ahora mismo puede ser no dudo pero para dárselo al alba para firmar un artista esto sería una de las firmas más millonarias del género no me joda ni que farruco pero hay universal o algo así sony music con osuna no me joda esa es mi teoría porque hoy estamos en teoría de negocios mi teoría fue porque yo he hecho esto yo he hecho esto yo he ido a sitio a buscar un artículo para papá cuánto es y hablando con el celo de este lado pan 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 dámelo pan y nada más tengo que pasar lo de mano farruco puede ir a donde sony y decir mira yo tengo al alfa yo tengo tan yo tengo tan yo tengo a farruco yo necesito 50 millones y después me está testeando la falla alfa cuánto que tú me va a cobrar por firmar si el 50 dice ok 20 24 vendiendo así de la vaina entonces tú bien y con el cheque de universal de sony y ya tú va donde el alfa y tú firmas el alfa pero ya tú tienes el alfa bajo el paquete que tú le vendiste a sony o universal tú me entiendes o ese cheque te lo dieron soy ahí va tú le da el alfa su 24 el alfa algo de tus utilizaste al alfa para llegar a donde tú tenía que llegar pero no era tuyo él por lo que ahora le está dando lo que él quería y ya es el risk y move ese stress como porque se puede caer en cualquier momento pero si se te da manera que cuadra todos los millones heavy ahora vamos a dar que hablar las cosas como son vale el alfa 24 millones si ustedes dicen tailón donde puñeta al alfa vale 24 millones el artista más esto es sencillo para los que no sepan el alfa desde que arrancó su carrera es independiente dueño de sus publishing y de sus masters son cuando el alfa tiene ya 10 años de trayectoria casi o los tiene ya no sé cuánto que lleva la alfa en el género el alfa ha creado un catálogo de música bastante amplio con éxito que han generado millones de views o en este punto ahora que él está buscando seguir creciendo su negocio está dentro de las posibilidades de que el alfa se pueda sentar con una compañía como sony warner hoy universal y ellos le den 24 millones por el catálogo por el derecho de los cada del catálogo completo del alfa hasta el día de hoy y proyectos futuros vamos a ponerlo así por equio y tiempo pues puede ser que la sony warner hoy universal den 24 millones por eso porque ese catálogo lo vale ahora farro dio 24 millones de sacado de la cuenta de carbon no como dice ganta tiene que haber sido algo así mímica a farro fue el intermediario en el en el negocio pero tiene que haber sido una mayor porque con todo el respeto bebo farro no creo que tenga 24 para decirle tomaba arriesgarlo porque tú no está arriesgando en una inversión son de que tú estás comprando 24 millones de kilos de drogas que tú sabes que van a valer tanto no no tú lo estás arriesgando con un artista que se acaba de comprar un bugatti que a cada rato que puede en cualquier segundo volvérselo cuidas un tiro por ese bugatti mira vamos a ver y el bugatti no puede ir para santo domingo eso es no eso todavía no sólo ha pagado el banco tú no tiene ni el título tú no tiene ni el título de ese carro el título está entregado y aunque lo tenga aparentemente supuestamente salen casi medio melón los impuestos nada más se hace y se busca se busca se busca el go for me otra vez y se se entra se entra la vaina es que todavía no puede salir porque el carro todavía se le debe al banco el banco no permite que tú saques un carro del país antes de tu pagarlo mira mil dice tailón pero si envía y un boy está firmado por cinco millones por warner y vende más que el alfa ahora pero el alfa tiene más trayectoria y más catálogo ya envía y ambos y estoy seguro que ninguno de los temas del el dueño de nada de eso de ninguno de los máster de ninguno de los pobles chin tiene por ciento por todos lados el alfa no sé quién lo orientó a temprano en su carrera pero por lo menos en esa parte fue inteligente en el sentido de que supo cómo manejar toda esa vuelta que hoy en día puede hacer esos negocios soy yo no dudo que el alfa vale 24 millones claro que los vales que fue parruco quien se los dio negativo esa es mi opinión de la vuelta de lo del tema de la tiradera molusco y todas esas jodiendas pues ya ahí ya yo di un breakdown completo ya yo doble de esas jodiendas ahora también se va a comprar un avión el alfa bueno eso va a ser la próxima hora el avión privado bueno ozuna dijo que va a vender de él porque no está haciendo el show y él lo necesita ahora mismo entonces dime tú te compró un bugatti de 4 millones y no te compró un avión no no porque es que para tú tener un avión es una necesidad yo entiendo su nozuna está haciendo el show manegas left and right all of the world te sale conveniente tú salir de un show y te directo para tu casa bañarte en tu casa duerme en tu casa levantarte al otro día montarte en tu avión llega otra vez al show tú me entiendes eso es una inversión que se entiende mire ese talón te equivoca en bien y un boy el dueño de sus máster hace un año los compró dijiste en la palabra clave a los con años los compró por eso que cuando se sentó a negociar no valía los cinco millones los compró después quizá ahora no dudo que el alfa con diez años de trayectoria 11 como pusieron ahí en el chat le vayan a dar 24 millones claro lo puedo ponerle que le den un dos millones por año por decirlo así a nivel de contenido porque ellos le compraron de ser así el catálogo completo es los derechos a usar todos los temas de la alfa y cobrarlo desde el primer tema hasta que se yo el año que decida terminar el contrato hola hola